En el tramo cinco ya ha habido tres ajustes de la ruta y ahora hay una suspensión. Entonces, con lo que se ha encontrado, vamos a ver si este último trazo que se nos ha ofrecido es pertinente. Lo más probable es que lo será, no se preocupen. Lo que les quiero señalar es que tenemos la instrucción del presidente de que la cuestión ambiental y la cuestión arqueológica se cuiden de manera muy particular. Gracias. Mira, es muy sencillo de explicar. A ver, ya el Reforma, que es el boletín del conservadurismo, junto con otros, ya tienen información de que se están fallando los amparos interpuestos y que nos está dando la razón. Entonces, ya iniciaron todos nuestros opositores, ahora una nueva lanzada. Ahora, ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos. Es que son predecibles. Yo conozco la hipocresía de los del Reforma desde hace años, cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, agarraron la…